Hola, bienvenidos a la clase de repostería. Mi nombre es María Ortega y estás en el canal Lady María 51. En la clase de repostería de hoy voy a compartirles una de las recetas más solicitadas. Vamos a preparar el frosting o azucarado para los pasteles o bizcochos de boda o cumpleaños, especialmente para el bizcocho mojadito y adicional les voy a compartir unos detalles muy necesarios e importantes que ustedes deben conocer. Así que vamos a la receta. Manteca vegetal y manteca emulsificada. Antes de preparar la receta del frosting o azucarado les informo que el frosting se puede preparar con manteca vegetal o con manteca emulsificada. La diferencia entre una y la otra es que a la emulsificada se le ha añadido un agente emulsificador. La manteca emulsificada no se utiliza para recetas de horno, se utiliza para preparación del frosting. La manteca que utilizamos para preparar el frosting en este curso de repostería básica es la manteca vegetal. La manteca vegetal es de alta calidad y se utiliza para la preparación del frosting o azucarado y también la puedes utilizar para recetas que conlleven horno. Otra de las ventajas de la manteca vegetal es que la puedes conseguir más fácilmente en diferentes tiendas como supermercados, colmados y tiendas de productos de repostería. La manteca emulsificada mayormente se consigue en tiendas especializadas en productos de repostería. La receta que les voy a enseñar a continuación es la que yo utilizo por más de 10 años con excelentes resultados. Recuerden, ustedes pueden utilizar la manteca que prefieran. Ahora vamos a la preparación del frosting o azucarado para los pasteles de boda, cumpleaños o cupcakes. Ese rico y delicioso frosting que a todos nos gusta es el que vamos a preparar. Aquí tenemos una batidora que es la que vamos a batir el frosting. Esta es profesional ya que trae su propio envase, recipiente, el motor es más potente. Pero si no tienes una batidora así como esta, también puedes utilizar la batidora de mano ya que hace la misma función. Las piezas que trae generalmente esta batidora son tres. Es esta que es la que vamos a utilizar para el frosting y trae dos adicionales que es esta que generalmente se utiliza para batir las claras a punto de merengue y esta otra que es la que generalmente se utiliza para la elaboración del pan y otras masas. La que vamos a utilizar para el frosting pues es esta. Los ingredientes que vamos a utilizar para el frosting son los siguientes. La manteca vegetal. Esta es la manteca vegetal que yo utilizo. Miren aquí. Esta es la manteca vegetal que es la manteca crisco. Esto es un anuncio no pagado, ¿verdad? Pero es que me gusta compartir con ustedes cuáles son los ingredientes que yo utilizo. Queda bien rico el frosting con esta manteca vegetal. La cantidad que vamos a utilizar de manteca vegetal es este mismo envase, este mismo recipiente. Es una libra que es equivalente a 16 onzas o 453 gramos. Estamos dándole las tres medidas ya que hay unos países que no utilizan el sistema métrico americano. Pues una libra, 16 onzas, 453 gramos. Otro ingrediente que vamos a utilizar es la vainilla. La vainilla blanca que es esta que está aquí son dos cucharadas que es igual a una onza que es igual a 30 mililitros. Vainilla blanca. El otro ingrediente muy importante para medir las cucharadas de la vainilla blanca yo utilizo o se utiliza para la preparación de las recetas son estas cucharas. Estas son las cucharas de medir que también lo habíamos dicho en los módulos anteriores. No se puede utilizar las cucharas de la casa porque no dan la medida exacta. Y la medida exacta para cualquier receta son estas cucharitas de medir. ¿Ves? Estas solo lo vamos a utilizar que la utilizamos para la vainilla que son dos cucharadas. ¿Ves? También vamos a utilizar azúcar de confección. El azúcar de confección que yo utilizo que también es un anuncio no pagado este es este. ¿Ves? Este es el azúcar de confección que como habíamos dicho en módulos anteriores esto es un azúcar pulverizada. ¿Ves? Esta azúcar lo que vamos a utilizar son cuatro libras que quiere decir que vamos a utilizar este empaque completo. Cuatro libras que es equivalente a 1.81 kilogramos. ¿Ves? Ahora el último ingrediente que vamos a utilizar es este. Es agua. Agua. Vamos a utilizar siete onzas de agua. Esta es la taza de medir que se utiliza cuando vamos a medir líquido. ¿Ves? Que es la taza de cristal. Si fuera la otra taza para medir sólido sería la que son de plástico o de metal. Esta es generalmente para conocer las cuáles son las tazas que son para medir líquidos. Como les dije son de cristal y tienen una boca vertedora. ¿Ves? Así como esta. Estos son dos ingredientes que vamos a utilizar para la preparación del frosting o azucarado. Ahora el camarógrafo va a hacer una toma de los ingredientes o sea de la preparación de la receta. Vamos a echar la manteca vegetal. Vamos a echar como habíamos dicho anteriormente todo el recipiente, todo el envase lo que trae la lata, que es una libra. Esta manteca vegetal es bien deliciosa y sirve para la preparación del frosting y también para la preparación de diferentes clases de postre. También como diferentes clases de postre, como pies y otros postres. Y ahora vamos a batir hasta que esté cremosa. Ya que la manteca vegetal está cremosa, ahora le echamos la vainilla y mezclamos nuevamente. Ya mezclamos la vainilla. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a apagar la batidora y vamos a echar parte del azúcar glas o azúcar de confección. y parte del agua. Y mezclamos nuevamente, hasta que se mezclen bien. Nuevamente apagamos la batidora y echamos parte del azúcar de confección o azúcar glas y parte del agua. Y nuevamente mezclamos poco a poco. Y vamos a continuar así hasta que completemos el azúcar glas o de confección y el agua. Y aquí ya está el frosting o azucarado ya preparado. Miren cómo quedó. Miren qué bonito con la consistencia que necesitamos. Este frosting, para guardarlo, lo que van a hacer es que lo van a guardar en un recipiente o envase que sea sellado, que no le entre aire. ¿Verdad? Para que el frosting se mantenga fresco y lo van a guardar en la nevera o en el refrigerador, que es la parte de abajo de la nevera. No es en el congelador, es en el refrigerador o la nevera, que es en la parte de abajo. Lo van a guardar ahí. Ese frosting, después que esté en ese recipiente o envase selladito o tapadito, que no le entre aire, le puede durar bastante tiempo. A mí me ha durado como más de dos meses. Siempre y cuando la temperatura de su nevera o refrigerador sea la adecuada y se mantenga. Eso es muy importante. Que tenga la temperatura adecuada para que su frosting dure por más tiempo. Aquí tenemos ya nuestra manga pastelera ya preparada con frosting color blanco. Ahora lo que vamos a hacer es a preparar frosting de colores. ¿Y cómo se prepara el frosting de colores? Pues con colorantes vegetales, así como este. ¿Ves? Colorantes vegetales, estos son comestibles. Vienen, estos son en líquido, pero también vienen en gel, en pasta, en polvo. Vienen diferentes clases de colorantes vegetales. Vamos a pintar nuestro frosting aquí de color rosita y este de color azul. ¿Cómo es que se hace? Pues vamos a echarle unas gotitas de colorante a nuestro frosting. Miren nuestro frosting que aquí ya tenemos preparadito. El frosting que preparamos anteriormente, color blanco. Le vamos a echar unas gotitas. Si lo quieres más intenso, le echas más gotitas. Si menos intenso, pues menos gotitas. Yo recomiendo hacer, echarle varias gotitas, como dos gotitas para comenzar, pero como a mí me gusta, bien, bastante intenso, le voy a echar aquí tres gotitas. Porque a mí me gusta mucho color. Este color es el strip pink, que es un rosita bien subido. ¿Ves? Y ahora lo que vamos a hacer es mezclarlo. Lo mezclamos con una cucharita y vamos así a moverlo, a mezclar el color hasta que este frosting, pues, torne color rosita, que es el color que estamos buscando. Y vamos a seguir así hasta que el color, pues, se mezcle bien, hasta que todo el frosting se torne color rosado. Este es un rosita bien bonito. Si vas a frostear un pastel, un cupcake para una niña, es bien bonito, se ve bien delicadito. Este color a mí me gusta mucho, que se llama electric pink. Viene una gran variedad de colores. Hay rosas más subidas, hay rosas menos, más, más, más bajito, ¿verdad? Más, menos subido. Este se llama electric pink, que es bastante subidito, así que es un color como de bebé. Y hasta que, pues, aquí ya ves, ven cómo se va cambiando el frosting al color que nosotros deseamos. Al mezclarlo bien, que todo el frosting, pues, torne del color rosado, es que ya, pues, entonces está el frosting. Color rosado. Ahora, ¿ves? Miren, como pueden ver, ¿ves? Que cambio de color. Miren qué bonito. Ahora vamos a hacer el frosting color azul. Este es el color electric blue. Porque a mí me gustan, como les dije, los colores intensos. Vamos a hacer así y echarle, le echamos ya las gotitas y vamos a hacer lo mismo. Y vamos a mezclar. Y aquí se ve, ven, hasta que se mezclen bien y se une el frosting con el colorante vegetal. Como les dije, ahí vienen diferentes clases de colorantes vegetales y son comestibles. Esto no afecta el, ¿verdad? No afecta el sabor ni nada de eso porque para eso es para darle color a los alimentos. Ven cómo va cambiando el frosting. Va cambiando y va poniéndose un color, mira, azulito bien bonito. Igual que el recipiente, ¿verdad? O el platito donde está, donde está colocado. Y así seguimos mezclando. Hasta que no se vean partes blancas del frosting. Porque si se ven partes blancas del frosting, pues que todavía les falta mezclar un poquito más. Vamos a seguir así mezclando. Hasta que se mezcle bien, que generalmente estos así de colores los usamos para las terminaciones de los pasteles. Para darle color a los cupcakes. ¿Ves? Y este color azul viene perfecto para un pastel o para un cupcake para un niño. Es rosita para las niñas y el azul para los niños. ¿Ves? Miren qué bonito, ¿ves? Miren qué bonito quedó. Miren los colores aquí. Aquí estamos el color azul y el color de rosita. Miren, ven la diferencia. Ven que se ven totalmente diferentes y bien bonito, ¿ves? Estos son los frosting de colores. Recuerda que hay más clases de repostería aquí en el canal y que puedes compartir este video con tus familiares y amigos. Nos vemos en el próximo video.